Hay que estirpar de raíz el tumor maligno asentado en Venezuela. La líder opositora de 20 Venezuela, María Corina Machado, advirtió que el país se enfrenta a un sistema de destrucción a manos de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro y que ese proceso será indetenible si no se corta de raíz el tumor maligno asentado en Venezuela que representa el régimen chavista y su entramado criminal que se ha tejido durante las últimas dos décadas. Machado publicó un análisis sobre lo que ha sucedido en 2019 en el portal www.2001.com.b que a su juicio ha dejado las cosas mucho más claras en medio de la crisis política y humanitaria que enfrenta la nación. La continuidad de Maduro en el poder hace impensable plantear posibilidad alguna de mejora para la gente, pues no estamos enfrentándonos a un sistema de gobierno o a un régimen autoritario, se trata de un sistema de destrucción. Recordó que hace un tiempo advirtió sobre la masa a la que se enfrenta la región, un peligro que considera se mantiene latente porque los cómplices internacionales del régimen no van a perder tiempo ni cesar en su propósito de desestabilizar la región. Para ello necesitan mantener el control del poder, el territorio y los recursos de Venezuela. Advertimos con tiempo la desestabilización de América Latina y ocurrió. Ahora tenemos claro que las perturbaciones no se detendrán, mientras el tumor maligno asentado en Venezuela no se ha erradicado. En tercer lugar, que solo con una estrategia firme, coherente, inteligente, disciplinada y completa de construcción de fuerza, será posible sacar a este régimen del poder de manera definitiva e irreversible. La líder opositora señaló que los errores se pagan caro. Su argumento se basa en hechos como el sucedido el 30 de abril con diálogos improductivos para salir del problema. Fue el caso del 30 de abril cuando se pretendió imponer la cohabitación criminal, sumado a todo un año de débiles e inservibles diálogos de espalda al país que no sabemos si aún hoy se están dándonoslo o embárpados, y los actos de corrupción que pretendieron ser encubiertos, ante los cuales exigimos investigación transparente y firme. Y finalmente la insólita e ilegal reincorporación al Parlamento de los exdiputados del PSV. Con el beneplácito y el entusiasmo de la directiva de la Asamblea Nacional, todos estos despropósitos políticos han provocado inevitables consecuencias en el respaldo y en la credibilidad de la dirección política actual, tanto en los venezolanos como en los genuinos aliados internacionales, subraya la opositora. Pese a lo anterior, María Corina Machado sostiene que el régimen chavista no es más fuerte que el inicio de 2019, esto debido a que la producción de petróleo continúa en declive. Las sanciones van en aumento contra el régimen. El cerco diplomático se ha ampliado a niveles impensables y los mercados repudian a Maduro. A ello se le suma el hecho de la alianza entre los países del hemisferio occidental, a través del Tratado Internacional de Asistencia a Reciprocatear, que realiza esfuerzos para salir de un régimen cuyos daños se ha extendido a la región. Pero lo que sí está ocurriendo es que respecto a la claridad y cohesión de la oposición, el régimen pareciera mostrarse comparativamente como robustecido, utilizando esta conyuntura para ilusamente proyectarse como una estructura sólida y cohesionada para mantener su única pretensión, aferrarse al poder como sea y para siempre. En ese escenario ha surgido la operación Quédate Maduro, que no es otra cosa que un plan muy bien financiado y con muchos participantes dentro y fuera del país, que lo que busca es provocar la resignación y apaciguamiento de la sociedad venezolana, subraya Machado. En ese sentido señaló que el régimen pretende vender una imagen de aparente normalización en el país, a través de lo que denominó míseras migajas, encubiertas en una aparente mejora de las condiciones de cautiverio, con la que la dictadura persigue que los venezolanos renuncien a la lucha por la libertad, con el propósito de que esto sea asimilado por los venezolanos y por la comunidad internacional, busquen crear una imagen de normalización en particular, en lo económico con la creciente circulación de dólares y euros, con la apertura de cientos de bodegones en varias ciudades del país, y convirtiendo a Caracas en una burbuja dentro de una burbuja para transmitir una supuesta mejora en la calidad de vida. Esos recursos, señala Machado, presentes en la economía provienen de actividades ilícitas como el lavado de dinero, con el fin de insertar esos recursos en el mercado financiero. La contraparte de estas iniciativas en lo político es asegurar la normalización basada en la legitimidad de la Asamblea Nacional. Con este propósito impulsan la aprobación de un crédito humanitario, como el que pretenden aprobar con la CAF para aliviar la crisis eléctrica en el país. Esta operación específica ha activado las alarmas por la corrupción y las graves fallas técnicas que involucran y también porque allanan el camino para el reconocimiento, legitimidad del régimen usurpador, puntualizó la representante de 20 Venezuela. A lo anterior explica Machado, existe un plan con el que se pretende utilizar la Asamblea Nacional en una campaña de tergiversación sobre el impacto de las sanciones, haciendo creer a la opinión pública que es la causante de la crisis, convertir a Venezuela en la máquina lavadora de la dictadura y ocultar la realidad que las sanciones representan el mayor obstáculo para que la máquina lavadora, en la que el régimen pretende convertir al país, se insierte en la economía global. La otra argucia en lo político es imponer la dinámica normalizadora por excelencia una elección, de allí toda la enorme operación de encuestadores, analistas políticos, académicos y dirigentes políticos para convencer que lo único que queda es una elección parlamentaria y que debemos asistir a votar unidos todos. Machado sostiene que una elección transparente solo es posible con justicia. Sabemos que cualquier proceso electoral que se haga mientras se mantenga el monopolio de las armas, de la justicia, de los medios de comunicación y de la economía en manos de las mafias, jamás será un proceso competitivo y muchísimo menos arrojaría una pérdida del poder real para la tiranía. Llevamos más de 20 elecciones en 21 años y en todas se ha desconocido la expresión de la soberanía popular, que anima a quienes apoyan esta ruta de apaciguamiento. Se trata de una respuesta compleja ya que el régimen ha apelado a todos los mecanismos de presión. En este contexto, la corrupción ha sido su arma más efectiva. Son miles de millones de dólares saqueados en el país cuyos tentáculos han ido penetrando todos los sectores de la sociedad. Por lo tanto, al concluir el año 2019 con este balance y comprender los avances y retrocesos, debemos tener muy claro que los venezolanos y los aliados internacionales del bien, sabemos que solo quebrando los tres pilares que sostiene el régimen, el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento, financiamiento. Podremos desarticular el sistema criminal y sacar a la mafia de raíz. Es por esto que destapar los actos de corrupción y de cohabitación es un paso fundamental e indispensable para desmontar el soporte de la tiranía, subrayó la líder de 20 Venezuela. Es trabajar a la luz de la verdad. A partir de ahora tenemos que avanzar para que toda la verdad se sepa y sea enfrentada con el mayor repudio de la sociedad y de los órganos de justicia internacional. Que se avance la ejecución de más sanciones dirigidas a bloquear el financiamiento mafioso de la tiranía y que las acciones acordadas en el TIAR se ejecuten de manera firme y decisiva. Esto requiere de una organización ciudadana que se deslastre de quienes, con perversos motivos, pretenden desviarnos de la ruta asumida a comienzos de este año. Esta es la única manera de lograr que en el año 2020 concretemos el objetivo que nos planteamos para este año que termina. Justamente es por esto, por la confianza que tengo en cada venezolano y en el compromiso de nuestros verdaderos aliados en la región y en el mundo, que estoy segura de que los vamos a sacar y que lograremos la construcción de una nación con bases éticas y republicanas muy sólida. Concluyo Machado. El 2020 es el año de resurgir de la República. La sesión especial de cierre de año de la Asamblea Nacional que inició en La Guaira este domingo, a pesar de los intentos de saboteo por parte de los grupos afectos al régimen de Nicolás Maduro, se instala la sesión de la Comisión Delegada a pesar de la persecución del régimen. Esta tierra nos duele. Hace 20 años mi gente estaba haciendo. Índico Guido además declaró que el 2020 es el año de resurgir de la República. El presidente interino de Venezuela, Juan Guido, recalcó que Latinoamérica ha visto las caídas de las dictaduras y Venezuela no va a ser diferente. Es un proceso lo que estamos llevando y que han atacado, pero aquí estamos construyendo juntos esa Venezuela que todos soñamos. Aquí estamos guaireños defendiendo la Constitución. Decidí defender esta Constitución porque es el tributo a nuestra gente, a la que ha sacrificado por defender un proyecto político, aseguró el jefe del Parlamento. El diputado oriundo del Estado Vargas, Juan Guido, recordó que se ven las heridas duelen. Hoy, 20 años después de la tragedia de Vargas, vemos que el catástrofe es nacional. 20 años desde el momento que la soberanía los llevó a rescatar la naturaleza. No solamente Chávez murió, el socialismo del siglo XXI murió. La Quinta República murió. Ellos la mataron. Debe renacer la República, sentenció Guido. Con motivo de la tragedia de Vargas y la Constitución de 1999, el Parlamento se congregó para la instalación de la comisión delegada que convocó a sesión extraordinaria. Para el próximo martes 17 de diciembre, Guido calificó de novela la acusación del gobierno de Nicolás Maduro de que lidera una operación terrorista junto a su compartidario Leopoldo López y aseguró que en el Ejecutivo solo busca distraer con ese señalamiento. Salieron otra vez a distraer con la enésima novela que venden este año desde el Palacio Presidencial de Miraflores, dijo Guido a periodistas al término de una sesión de la Asamblea Nacional realizada en el céntrico Estado de La Guida. El ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, informó que los organismos de seguridad habían desarticulado un plan terrorista encabezado por Leopoldo López que en la actualidad está en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas y que pretendía atacar dos cuarteles militares así como generar acciones violentas en seis estados.